No te gozás, tía. ¡Arepa! Un plátano verde a 70 pesitos nomás. ¡Arepa! ¿Qué quiere, empanada? Mierda. No quiero ir allí abajo. ¿Empanada? ¿Qué quiere, empanada? ¿Cuarepa? ¿Qué quiere? Arepa, empanada, empanada. Tengo que ver cómo tomar la billetera. Entonces le dije que, bueno, que nos miramos a tomar un cafecito ahí. Bien. Está justo en su bolsillo, ahora o nunca. Parece que tenemos tiempo de sobra.